Devotos recuerdan el ejemplo de vida de Fray Pedro Urraca, recordarse un día más de su partida a la Casa de Dios. Un día como hoy se dio ese evento. Los fieles acuden a rezar en la Basílica de la Merced, ubicada en el centro de Lima. Es muy conocida la devoción al Padre Urraca, como sus devotos le dicen, y cuyo nombre completo es Fray Pedro de la Santísima Trinidad. Cada 7 de mes los fieles se reúnen para escuchar la Santa Misa y orar ante la cruz que lo acompañó durante toda su vida. Hoy 7 de agosto recordamos el día de su encuentro con Dios, ocurrido en el año 1657. Según cuenta la tradición, al venir desde España hacia América, la embarcación en la que se encontraba salvó de hundirse al prometer él a la Virgen hacerse religioso. Otra versión señala que de camino a la Iglesia de la Merced, en Ecuador, oyó la voz de la Virgen de las Mercedes que le pedía que sea religioso, hecho que se concretó en 1608 al ingresar a la Orden de la Merced. Bueno, cada vez que tengo la oportunidad de venir por acá, por el centro de Lima, me vengo, soy devota, por lo menos unos 30 años, ¿no? Siempre me he acercado acá a la Iglesia y pido por mis seres queridos, ¿no? Los fieles lo recuerdan y tienen presente en su camino de vida. Todos rezan ante la cruz del fraile mercedario, que cuenta con réplicas en Puno, Moquegua y Arequipa. La causa de su beatificación se inició en Roma el 29 de abril de 1682. Fue considerado siervo de Dios, es decir, venerable, por San Juan Pablo II, el 31 de enero de 1981. Sí, siempre, constantemente vengo, que estoy cerca, vengo a implorar mis súplicas, ¿no? Porque es una... bastante fe que tengo, es muy milagroso, ¿no? Y siempre le imploro mis oraciones hacia él. Nuestra capital fue testigo de la vida de fe y santidad de Fray Pedro de la Santísima Trinidad. Sus devotos acuden cada siete de mes a la Iglesia de la Merced, ubicada en el Girón de la Unión, en el centro de Lima.